A continuación, lo que vamos a estudiar es la lógica de primer orden con leo. Bien, como siempre, empezamos importando la librería de prácticas, que en realidad la voy a usar en la introducción del existencial. Bien, y sí voy a fijarme en la declaración de variables. El universo, en teoría de tipo, el universo que puede ser una variable sobre el universo en el que vamos a estar haciendo los ejemplos en esta sección, lo voy a llamar U. Y U es un tipo. Y ahora, P y Q son propiedades del objeto de U, pero las propiedades, ¿qué son? Las propiedades son funciones que cogen elementos del universo y me devuelven proposiciones, construyen proposiciones. Y además voy a coger tres variables de ese universo, que las voy a llamar X, Y y Z. Son variables sobre elementos de U. Y la primera regla que vamos a demostrar son las reglas del cuantificador universal. Voy a dividir la pantalla en dos. Y pongo en la parte derecha el demostrador. Bien, pues lo primero que voy a demostrar es que el cuantificador universal se puede distribuir sobre la conjunción. Es decir, si para cualquier elemento se cumple, para cualquier elemento X, se cumple la propiedad P y la propiedad Q, entonces es verdad que todos los elementos cumplen P y también todos los elementos cumplen Q. Bueno, un detalle de la anotación. Mirad que aquí las variables se escriben como en Hacker sin necesidad de paréntesis. Aquí en la enuncia he puesto la X entre paréntesis, pues no es necesario. La primera hipótesis, bueno, la ley, la escribí ya, no insisto, control C, control K, aquí veis que barra all, y ya me escribe el para todo, pero en fin, por escribirlo una vez no importa. La coma y ahí termina. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda, el para todo X, P, D, X, ahí esos paréntesis son obligatorios, porque si no se confundirían, y esto de aquí. Pero vamos a fijarnos en qué es lo que tenemos que demostrar. Bueno, también observar que aunque yo en el enunciado solo he puesto H1 y H2, aquí me escribe el H1 no exactamente como yo lo he escrito, yo he escrito para todo X, aquí me escribe para todo X de U, bueno, eso no es necesario ponérselo porque el sistema lo saca. Y también me está diciendo que P y Q son proposiciones y que U es un tipo. Bueno, eso son hipótesis que están en el contexto, pero no le vamos a prestar atención. Lo que tengo que demostrar, que es lo importante, es una conjunción. Bueno, volvemos al tema anterior, ¿cómo se demuestra una conjunción? Con la táctica de dividir. Y entonces tendremos que demostrar la parte izquierda y tendremos que demostrar la parte derecha. Por eso al decir dividir, pues ahora tenemos dos objetivos, parte izquierda y parte derecha. Vamos al primero. Mira, el objetivo es una fórmula universal, un para todo. ¿Cómo se hace? Lo mismo, como lo que tengo es que introducirlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es introducir un elemento A cualquiera y demostrar, un elemento A cualquiera del universo U y demostrar que ese elemento cumple la P. Entonces eso de, sea A un elemento cualquiera de U, ¿cómo le decimos eso de ese A? Pues introduce A. ¿Y qué es lo que me ha hecho? Pues me escribe que A es un elemento arbitrario de U. Y tiene que demostrar que ese elemento, para ese elemento A, se cumple la propiedad P. Esto es lo que tengo que demostrar. Bueno, yo tengo, por otro lado, la hipótesis 1, y esta propiedad la tengo para todos los elementos de U. Y A es 1. Bueno, en lugar de todo, si yo concreto, en lugar de todo, al elemento A, eso lo puedo hacer con la táctica especializar. Y especializar en especializar la hipótesis 1 al elemento A. En lugar de escribirlo para todos, ¿qué es lo que está escribiendo? La está escribiendo para el elemento A. PDA y QDA. Bueno, ¿y quién es PDA? Pues PDA es precisamente la parte izquierda, la parte izquierda de HDA. Es decir, que lo podemos poner H1.lev. También lo podríamos haber hecho. Sí, para que... A ver, aquí lo dejo aquí. ¿De qué otra forma lo podría haber hecho? Estoy aquí. Bueno, pues podría haber descompuesto el H1 con la táctica de caso. H2 es PDA, H3 es QDA y lo que tengo que demostrar es PDA. Entonces lo que tengo que demostrar es exactamente H2. Ya lo tengo demostrado. Y el otro caso es totalmente análogo, que no me voy a detener. Exactamente igual. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo también con la regla del cuantificador universal. Y lo que vamos a demostrar es la implicación contraria. Es decir, vamos a suponer que se cumple que todos los elementos cumplen P y todos los elementos cumplen Q. Y entonces hay que demostrar que todos los elementos cumplen P y Q. Bueno, como lo que tengo, como el H1 es... A ver... A ver... Aquí. Vale... En vivo. Este está demostrado. y vengo aquí, y ahora está bien, no sé si se había quedado. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, la hipótesis H1 es una conjunción, pues como una conjunción la puedo partir en dos, con la táctica CAS. La primera parte, la primera hipótesis, le voy a llamar H2, que todos los elementos cumplen P, y la segunda, que todos cumplen Q, H3. Bueno, pues ya la tengo de mostrar. Algo está fallando. Vamos a ver qué es la sincronización. A ver, esto es lo que tengo que demostrar. Y es que coge este de aquí. Bueno, a ver, con H2 y H3 lo he introducido. Lo que me queda por demostrar, que lo está haciendo más rápido de la cuenta, es un universal, le digo que introduzca la A, un elemento de U, y lo que tengo que demostrar, efectivamente, es que está exactamente 1 por arriba. Buenísimo. Vamos a ver. Control-X, control-V, voy a salir de esto, control-C, control-L, control-G. Vamos a ver si ahora ya no sigue. A ver, algo se ha, a ver, voy a hacer una salida brúca. Sí. A ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ya se ha arreglado, porque algo, no sé qué había fallado. Estábamos en este ejemplo. Así. Bueno, esto es lo que teníamos que demostrar. Estos son los casos, ahora va bien. Esto es lo que tengo que demostrar. Lo que tengo que demostrar es un para todo X. Bueno, le digo que introduce el A, y entonces coge el A un elemento cualquiera del universo, y lo que hay que demostrar es PDA y QDA. Efectivamente. Ha introducido A, y hay que demostrar PDA y QDA. O sea, como es una conjunción, la dividimos en dos. Por un lado habrá que demostrar PDA, y por otro lado hay que demostrar QDA. Para demostrar PDA, mirad, PDA, que PDA, yo tengo que todos los elementos cumplen P, luego si aplico H2, ya lo tengo demostrado. Y después hay que demostrar QDA. Pues, la QDA lo puedo demostrar aplicando la hipótesis H3. Si todos los elementos cumplen Q, y A es un elemento de U, pues, ya está. Ya lo tengo demostrado. Bien. Y vamos al siguiente cuantificador. Al cuantificador existencial. Y lo que vamos a demostrar es que si existe un elemento que cumple P o Q, entonces existe un elemento que cumple P o existe un elemento que cumple U. Bien. Pues vamos a ver la demostración. Bien. La hipótesis 1 es un existencial. Mirad que tengo que demostrar eliminar un existencial. ¿Cómo se elimina un existencial? Bueno. Pues lo que decimos. Ese que sabemos que existe, supongamos que ese elemento que existe es A. Y sea H3 la demostración de que A cumple la propiedad P o Q. Bueno, pues, eso lo hacemos como siempre con la táctica de caso. Y le decimos que el testigo va a ser A y la prueba del testigo va a ser H3. Ya me he metido A y el testigo de la prueba. P o H3. Bien. Y ahora tengo que demostrar... Bueno. No. Antes le tengo que demostrar. El H3, a su vez, es una disyunción. ¿Cómo podemos eliminar la disyunción? Otra vez con la táctica de caso. Habrá un caso en el que se cumpla PDA y otro caso en el que se cumpla QDA. Pues le decimos que vamos a distinguir los casos. Al primer caso le voy a llamar HP. Al segundo caso, a la demostración del segundo caso, le voy a llamar HQ. Aquí es. Está suponiendo que A, vamos, que lo que se tiene es que A tiene la propiedad P y aquí que el que tiene la propiedad Q, que A tiene la propiedad Q. Bueno. Y hay que demostrar los dos. Pues vamos para el primero. Ahora tengo que demostrar una disyunción. Demostrar la disyunción es o demuestro la izquierda o demuestro la derecha. Aquí, como tengo PDA, lo que voy a demostrar es la izquierda. Le digo, vale. Vamos a demostrar la izquierda. Y ahora necesitamos la regla de introducción del cuantificador existencial. Bien. Yo sé que yo necesito demostrar que existe un elemento de U que cumple P. Bueno, yo sé que A es un elemento de U y sé por la hipótesis HP que A cumple la propiedad P. Pues entonces le digo, usa el A. Y cuando le diga, usa el A, dice, vale, me falta todavía una prueba de PDA, pero la prueba de PDA es exactamente HP. Y el otro se demuestra exactamente igual. Aquí tengo Q de A. Pues, ¿qué voy a demostrar? La parte derecha. ¿Cómo? Usando A. Y ahora, ¿cómo demuestro Q de A? Pues exactamente con H de Q. Y llegamos, finalmente, a las reglas de la igualdad. Bueno. Y por ver simplemente cómo se razona con la igualdad en LEA, pues vamos a demostrar la propiedad transitiva. Es decir, que si X es igual a Y y el Y es igual a Z, entonces X es igual a Z. Bueno, aquí tengo las hipótesis. ¿Y cuál es la táctica que necesito? Pues la táctica que necesito es la táctica RV. Bueno, RV lo tenéis aquí abajo. Es una abreviatura de la palabra reescribe en inglés. Bueno, pues voy a decir que reescriba con H1. ¿Reescribí qué? Pues, mirad, la parte izquierda de H1, ¿cuál es? X. Que la tengo en la conclusión. ¿Y qué va a ser el reescribí? Lo que va a ser es sustituir la X por la parte derecha de H1. La va a sustituir por Y. Entonces, mirad, aquí tengo la conclusión es XZ, pero si reescribo con H1, la conclusión que queda, YZ, igual a Z. Pero igual a Z, ¿quién es? Igual a Z es exactamente HZ. Así que también se pueden hacer toda la historia del razonamiento ecuacional utilizando las tácticas de reescritura. También hay otra forma de hacer lo mismo. Muy bien de tiempo, me puedo permitir. Mirad, y uno podría preguntar, ¿y si lo que quiero es reescribir con el H2? Mirad, la misma demostración. Bueno, también podría intentar hacerlo con el H2. Pero si le digo reescribe con H2, pues mirad que no hace nada. Aquí ha subrayado el reescribe. Bueno, y dice que no puede reescribir con el H2 porque el I, en la parte izquierda de la igualdad H2, el I no está aquí. Pero bueno, podría intentar reescribir, pero no leyendo la igualdad de izquierda a derecha, sino leyendo la igualdad de derecha a izquierda. Entonces, para eso, escribo... ¿Eh? Mirad. Sentí una mano. Escribo. El menor... Mirad que aquí es una flecha hacia la izquierda. Sabes que voy a hacer la reescritura, pero en sentido contrario. Y ahora sí, lo que ha hecho ha sido el lugar del Z, que es la parte derecha del H2, ha escrito el I. Mirad que es lo que ha escrito aquí el Z, lo ha escrito en el I. Y ahora, hombre, eso lo puedo demostrar, pero no es exactamente H2, ahora es exactamente H1. Así que podemos hacer reescritura de izquierda a derecha y reescritura de derecha a izquierda utilizando la flecha hacia la izquierda. Bien. Y esa es la parte del razonamiento con LEA sobre lógica de primer orden y el principio del razonamiento con igualdad.